Música Hola amigos de Primo Perú TV, estamos aquí en el Centro Cultural de la Católica y hoy estoy con el gran Alicia Morales, directora del 21 Festival del Cine de Lima y me encanta este festival porque además de ser el mejor evento del año que siempre tenemos aquí en Latinoamérica Alicia Morales, comenta más al público sobre este festival Bueno, este festival, como he dicho ya varias veces en esta ocasión, es para el público Ustedes son los principales invitados de este festival y traemos películas de América Latina que tocan temas y problemas que a todos nosotros nos conciernen en su idioma y pienso que es un festival que los va a hacer pasar un buen rato o de repente un rato difícil pero que los va a hacer pensar, que los va a hacer sentirse cerca a un cine que les es cercano por eso es que hay estas frases, una sola nación y se llama cine Lo que me encanta es que siempre los directores, productores que vienen de otros países es que dicen, Perú, qué lindo que realmente se haya juntado y le tome más valor al cine que lo apoyen, que esta cultura que está surgiendo aquí viene de otros países y se sienten felices y les encanta volver, ¿cómo usted se siente al escuchar esas palabras? Bueno, me siento muy contenta pero sé que faltan muchas cosas, definitivamente si nosotros pensamos en términos de América Latina, Argentina, Brasil, México, tienen importantes leyes de cine que hacen que la producción nacional de esos países sea muy grande y muy fuerte ojalá que pronto tengamos nosotros una nueva ley de cine que impulse más al cine nacional porque yo creo que aquí hay grandes talentos que podrían desarrollarse con más oportunidades para hacer sus películas Yo tengo así un... ¿por qué? ¿Cómo así decidieron crear el Festival del Cine de Lima? ¿Por qué dijeron que Perú sí o sí tiene que tener este gran festival? Mira, empezó como una cosa pequeña, empezó como un encuentro con la idea de que el cine siempre es un espacio común un espacio donde la gente puede encontrarse para conversar, para verse reflejado, para disentir, ¿no es cierto? Y comenzamos con 18 películas y dos salas, así fue como comenzó y ahora tenemos más de 60 salas y 300 películas, ¿no? De todas estas películas, ustedes yo sé que siempre hay un jurado, hacen homenajes, hacen charlas pero de repente en este festival algo nuevo que vaya a ver? Bueno, de las películas en competencia yo nunca puedo opinar porque están en competencia y será el jurado quien decida Sobre las otras será el público, lo que sí les digo es que hemos buscado películas con excelente calidad para que distintos tipos de públicos las puedan disfrutar Público que les gustan las películas más sencillas o público que les puede gustar películas un poco más exigentes Hay para todos los gustos y hay en la muestra principal como en la muestra itinerante también La muestra principal está acá en el Centro Cultural, está en las salas de Planet y en el Robles Godoy y la muestra itinerante está en 52 salas en todo el país El homenajeado en Perú, ¿quién va a ser? Por ahí lo ven, está y pueden entrevistarlo, Gianfranco Obrero Ahorita lo buscamos, ojalá que nos pueda conceder la entrevista Antes de que se vaya Tenemos que capturarlo entonces ¿Algo más para contar, señora Alicia? Bueno, que los esperamos a todos del 4 al 12 de agosto La van a pasar bien Al 21 Festival de Cine de Lima, Latinoamérica Sin Fronteras No se lo pierdan Muchas gracias Amigos del Primo, pero todavía seguimos aquí en el Centro Cultural de la Católica y estoy con el gran Gianfranco Obrero para el 21 Festival del Cine de Lima y es el gran homenajeado de honor en esta oportunidad ¿Qué tal, mi rey? ¿Cómo te sientes con este homenaje que se va a realizar? Ya estamos a pocos días Estamos a pocos días, un homenaje que cuando me avisaron que había el homenaje yo no lo podía creer, no lo esperaba me llegó realmente de sorpresa y lo que estoy diciendo por todos lados es que me ha hecho muy, muy feliz Comentanos acerca de Tinta Roja Bueno, Tinta Roja es una película que se hizo hace 17 años una película que cayó casi, casi de casualidad yo iba a ser otro personaje en la película y el actor que iba a ser el personaje de Faúndes era un actor español, poco tiempo antes del inicio del rodaje dijo no voy y Pancho Lombardi comenzó a buscar una persona que tuviera esa edad que es más o menos la edad que yo tengo ahora pero hace 17 años y yo no era pues exactamente el tipo este era un personaje criollón, con mucha calle y no era yo, no era yo para nada pero Pancho me dijo, yo confío en ti tú lo vas a hacer y cuando me dijo, yo lo voy a hacer me entraron todos los nervios del mundo y comencé a buscar hasta efectivamente crear este maravilloso personaje que parte de un texto muy, muy bacán de Fuguet y un trabajo extraordinario que hizo Giovanna Polarolo sin contar lo que hizo Pancho durante el rodaje que fue darme los lineamientos para llegar a este personaje fantástico Ahora en esta oportunidad de Festival de Cine de Lima yo sé, yo lo he visto en los anteriores festivales ¿Cómo lo ha visto desde su punto de vista? Bueno, mira, el hecho de que venga Ato Megoyan, por ejemplo como es el otro gran homenajeado por favor, estamos hablando de palabras mayores y lo que hace el festival y eso es el mérito realmente de la persona que ha hecho estos festivales desde que se originaron que es Alicia Morales la directora del Centro Cultural de la Católica es un esfuerzo muy, muy grande para hacer un festival de muchísima calidad la gente se muere de ganas por venir al Festival de Cine de Lima se mueren de ganas los extranjeros dicen, el Festival de Cine de Lima, yo quiero ir ¿Por qué? porque está, aparte de buen cine tenemos una familia, podemos decir así, de cine en el Perú y una cordialidad que no son habituales en cualquier lugar este festival se va a convertir que tiene 21 años, ¿ah? se va a convertir probablemente en el festival más importante de América Latina Por ahora ya es el mejor evento que sucede aquí en Perú Bueno, es un gran, gran evento de cine, ¿no? y definitivamente es el mejor de Perú en estos momentos, ¿no? Yo me recuerdo que siempre aquí hacen charlas antes del festival o a veces durante yo me acuerdo que usted siempre ha venido cuando le hicieron el homenaje antes a las 11 de la mañana más o menos a Gustavo Bueno ¿Usted también estuvo? Vine porque Gustavo yo tengo una relación muy linda con Gustavo una relación de mucho cariño con Gustavo y son años que nos conocemos y ¿cómo no iba a estar ahí? y me llamaron y dije, ahí estoy, de todas maneras Entonces, por favor, invítale a todos sus amigos de Premium Perú TV Premium Perú TV del 12, perdón, del 4 al 12 de agosto del Festival de Cine de Lima, de la PUC aquí en el Centro Cultural de la Católica y en varias salas les voy a hacer una recomendación si ven ustedes alguna película que les interese saquen las entradas ya porque se agotan rapidísimo ¿ok? Chao, pasenla bonito Gracias Es un placer, gracias Amigos de Premium Perú TV acaba de acabar la conferencia de prensa del 21 Festival de Cine de Lima y estoy más de feliz porque tengo ese guapo Andrés Silva y mi bella y preciosa Mayela York y mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú siempre, Regia Aida Muchas gracias Ustedes siempre en todas, ¿ah? En todas Premium Perú TV Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, del lado de una bella dama va a haber buenas películas ¿Ya qué más? Muy bien acompañado y felices de que ya se inicia el 21 Festival de Cine de Lima el Centro Cultural de la Católica Estamos muy contentos en verdad son nueve días de mucha fiesta de mucha alegría del 4 al 12 de agosto el público limeño el público peruano va a poder gozar de las mejores películas no solamente peruanas sino también del extranjero de todo el cine latinoamericano así que la invitación ya está hecha ¿Tú has estado en las anteriores festivales del Cine de Lima? Sí también he participado con alguna película por ahí presentando también algunas películas y nada este creo que festival nos convoca a todos los actores artistas como ven acá estamos viendo un mural diseñado por un artista y nada el cine nos une así que los esperamos a esta gran gran fiesta cinematográfica son nueve días como ya lo dijo Andrés Silva y bueno vienen películas del extranjero vienen películas que han sido ganadoras en grandes festivales como Canes y orgullosísima de que acá en nuestra cartelera limeña podamos ver todas esas maravillosas películas lo que me gusta además de que vienen directores internacionales productores van a ver homenajeados tanto de Lima como de diferentes lugares en el extranjero Mayela Yogya festival de cine de Lima que ha habido festival que la he visto o sea tú no te pierdes ni una creo creo que el primer festival que vine yo fue hace seis años y o sea yo me acuerdo de Mayela así bien regia bueno mi mundo es amo mi pasión es el cine y por eso yo cada vez cada año espero que ya sea agosto para que se pueda estrenar esta gran fiesta y de verdad yo orgullosísima hace dos años tuve el placer de inaugurar el festival con dos besos y feliz verlo en una pantalla enorme en el teatro en el gran teatro nacional feliz estaba hasta las lágrimas conmovida con todo porque era la primera vez que veía la película y orgullosa de ser parte de una gran película dirigida por Pancho Lombardi y de verdad muy feliz feliz que ya se cerca y que ahorita ya empieza el festival son películas es que son señores de verdad de corazón les digo estas películas no se ven así nomás en la cartelera limeña son grandes películas de calidad que no se deben perder si tú eres cinéfilo ven al festival de cine de Lima y no es la única tenemos varias sedes están en Cine Planet está en el Ministerio de Cultura también tiene su sede acá también en el Centro Cultural de la Católica hay un montón de sedes pero pueden bajarse la aplicación en su celular ¿cómo se llama la aplicación? 21 FC ¿no? 21 FC y está libre para que todo el mundo lo baje de manera gratuita a partir del 27 de julio ahí van a poder encontrar toda la información acerca de todas las películas que se van a pasar en el festival además lo que me gusta es que no solamente en las películas sino acá también van a haber charlas exacto van a haber charlas conversatorios clases maestras un sinfín de actividades todo eso lo pueden encontrar todo eso lo pueden encontrar en esa aplicación no se pueden perder nada así que vengan vengan al festival entonces nuevamente las invitaciones respectivas para sus amigos de Premium Perú TV invitamos a todos nuestros amigos de Premium Perú TV a gozar de este festival de cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica de Perú a partir del 4 al 12 de agosto ingresen a las redes sociales del Centro Cultural de la Católica bájanse la aplicación y gocen del cine porque el cine finalmente nos une algo más para acotar mi reina los esperamos no se la pierdan la Campo de la Católica ¡Gracias!